El proyecto de formación TIC, operado en el marco de Nariño Vive Digital, es una iniciativa que busca fortalecer a docentes, estudiantes y ciudadanos en general en el uso de herramientas tecnológicas que permitan generar nuevos conocimientos y dinamizar los espacios académicos en el contexto de la nueva cultura tecnológica. Nariño Vive Digital es un proyecto que se viene ejecutando en todo el departamento de Nariño, particularmente este tema de formación TIC se va a desarrollar en tres centros poblados, el principal centro va a ser Pasto, también tenemos Cipiales y Tumaco. Temas como redes de aprendizaje, desarrollo de sitios web, creación de videojuegos, implementación de emisoras online, producción y edición de video, alfabetización tecnológica, entre otros, hacen parte de la propuesta de formación. De una u otra manera todos los docentes la podemos utilizar, nos podemos servir de ella, si la sabemos utilizar es muy productiva para los estudiantes. El proyecto está financiado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colciencias, la Gobernación de Nariño, la Universidad de Nariño, la Alcaldía Municipal de Pasto, la Federación Nacional de Cafeteros y Parque Soft Pasto como operador. Más de tres mil estudiantes, más de cuatrocientos docentes y más de cuatrocientos ciudadanos que se van a formar en este proceso de formación TIC para que estemos más preparados en el uso de las nuevas tecnologías de la información. ¿De qué es la TIC? Tecnología, la I, Información, la C, Comunicación, Astrología, Información y Comunicación. Más de tres mil estudiantes, más de cuatrocientos docentes y más de cuatrocientos docentes y más de cuatrocientos.